Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Amada Victoria Tirado González y soy arqueóloga especializada en arqueología de campo y gestión patrimonial. A continuación voy a realizar una revisión del que fue mi trabajo de fin de grado en arqueología por la Universidad de Sevilla, bajo la tutorización de Francisco José García Fernández y Eduardo Ferreira Albelda. El tema de investigación se centró en un análisis de la difusión de la arqueología fenicia en Cataluña con especial interés en los problemas identitarios y las políticas culturales desarrolladas. Para ello nos vamos a centrar en una breve introducción, metodología, arquitectura, objetivo y justificación, pasando a ver esas diferencias arqueológicas a la difusión en los museos, la discusión entre los hallados y los expuestos y las conclusiones. La metodología, debido a la situación sanitaria en la que nos encontrábamos, no fue posible realizarla como nos hubiese gustado, tuviendo que recurrir a discursos digitales, dejando de lado el trabajo de campo planteado. Es por ello que hoy presento en este congreso esta cuestión desde una perspectiva tanto más completa como compleja. Como sabemos, el estudio de los fenicios en su expansión por el Mediterráneo ha estado ligado a diversos mitos que poco a poco se han ido dejando atrás gracias al desarrollo de la arqueología. De ahí que existen evidencias claras entre el trato recibido en Andalucía o Baleares y la inexistencia de esta cultura en Cataluña. Encontramos yacimientos como Gádir, Doña Blanca, el Cerro del Villar, Trayamar, Sexy o Puig de Smolins en Ibiza, donde claramente vemos que hay una gran parte de la península donde se habla de los fenicios como una identidad propia y hay otras zonas donde históricamente se ha resistido a asumir que quizás había algunas cuestiones que debían ser revisadas gracias a la documentación de la disciplina arqueológica más allá de los discursos políticos. Estos discursos políticos dentro de la propia academia serían de importantes arqueólogos como el caso de Miquel Terradel, entre muchos otros, quien llegó a comentar que los catalanes pues habían tenido la fortuna de haber estado directamente ligados a los cuatro grandes fenómenos que contribuyeron a dibujar la fisionomía de la cultura de la comunidad occidental de una manera más decisiva. Estamos hablando de ese impacto en el mundo indígena de la colonización griega pasando también pues por una construcción romana, el imperio carolingio y la comunidad cristiana. Ese impacto que recibe directamente el mundo indígena de esos griegos foceos es lo que se ha empleado como base para el desarrollo de la arqueología en Cataluña sin tener en cuenta otros aspectos que poco a poco han ido saliendo a la luz. Es por ello que los objetivos que planteamos fueron valorar este papel de las colonizaciones orientales en la construcción de la historia de Cataluña, analizando y trazando en concreto el desarrollo de la colonización fenicia a través de la historiografía, no sólo el trato desde la academia catalana sino también revisando las diferencias existentes entre esta cultura y las demás que están ampliamente aceptadas y estudiadas en la zona. Es por ello que era importante identificar todos aquellos yacimientos con materiales propiamente fenicios, la difusión que se había realizado y una propuesta de mejora y en definitiva pues ver qué lugar había ocupado históricamente desde una perspectiva identitaria. Pasando a la justificación del tema vemos la presencia fenicia en la historiografía catalana por lo cual debemos hablar de cuatro generaciones de autores. El primero sería Bosch Gimpera quien admitía que había una una influencia de culturas extranjeras como la griega o la fenicia para la cultura griega, pero que el origen de la cultura griega estaba en una cultura estática. Para Maluker, pionero de la arqueología fenicia y seguidor de Schulten en el quinto simposio internacional de prehistoria peninsular del 68 en Jerez, pues hizo una ponencia sobre arqueología fenicia en Cataluña y de hecho en la necrópolis de Mas de Musolls pues llegó a catalogarla como paleoibérica. Luego nos encontramos a María Eugenia Ovet, para la cual la costa catalana es un lugar estratégico donde ubicaron almacenes fluviales y el meandro del Ebro fue esa base comercial. Luego encontramos a Joan San Martín y a David Ascensio, quienes tienen una visión más colonialista donde el contacto habría dado lugar a un sistema compuesto con una organización híbrida. Tras esa incorporación de la zona a todo el intercambio mediterráneo, encontramos dos periodos. Uno primero de influencia fenicio-púnica durante la primera edad del hierro, hasta que llegan los griegos foceos a Ampuria, y otro segundo periodo en la segunda edad del hierro, cuando ya llegan procedentes de las Baleares. Por último, hablamos de Francisco Gracia Alonso y David García Rubén, ambos del grupo de recerca arqueológica productórica de la Universidad de Barcelona. El primero, pues, se ha dedicado sobre todo a temas de historiografía, de la presencia fenicia en la costa catalana, llegando a elaborar un listado junto a David García y Rubén de todos los yacimientos con materiales fenicios. Francisco Gracia aboga por un estudio que abarque todo el territorio. Esto supone dos hipótesis. La primera, de la existencia de un sistema colonial mediante factorías y la definición de ese periodo como una fase orientalizante en la zona. Por otra parte, David García Rubén, en los últimos meses, nos ha estado compartiendo la investigación, el proyecto que tiene en San Jaume de Alcanar, donde se ha dado a conocer que un 30% de la cerámica hallada es fenicia. A pesar de ese porcentaje, no podemos decir que el lugar sea propiamente fenicio, pero sí que invita a una autocrítica y al desarrollo de una nueva perspectiva que acompañen a estos estudios. Es decir, esto supone una obligada revisión de lo que se ha hecho hasta ahora, porque hay elementos y circunstancias relacionadas con el ámbito cultural fenicio que se están reflejando en ámbitos arquitectónicos, urbanísticos, metalúrgicos, espacios sagrados, en la cerámica. Es decir, ayuda a la base, no a la necesidad de esta investigación. Se ha llegado a comentar que existe un núcleo fenicio que habitaba en Alcanar, 150 años antes de las primeras colonias griegas en Cataluña. Estamos viendo que empieza a ser un objeto de interés dentro de la Academia Catalana y hay una necesidad de investigación que surge de ese interés de cómo algo que apenas se tenía en cuenta o se sabía se ha representado en los museos. Y ese es nuestro objetivo. Hemos de tener en cuenta que la arqueología como disciplina multidisciplinar tiene que estar concienciada socialmente para con nuestro patrimonio, dejando atrás discursos políticos y dejarnos de centrar en determinados periodos históricos o culturas que marquen una marcada, que supongan una marcada diferencia entre unas culturas y otras según los territorios. Las evidencias, por tanto, que tuvimos en cuenta para este estudio se obtuvieron a través del estudio de Francisco Gracia Alonso y David García y Rubén, donde se señalizan 73 yacimientos. Los primeros de los que hablamos son el Turo del Calvary y Aldo Vesta. Ellos lo que vemos son situados en Tarragona, que tienen unos 200-250 metros cuadrados de extensión, y en los cuales fueron considerados únicos en el momento de su excavación, por la tipología constructiva como un clave comercial único. Luego pasamos a San Jaume de Alcanar, donde vemos que se sitúa en una zona de concentración de poblados con tipología comparable. Hablamos de la moleta, la ferradura, el puig de la nao, y con materiales de tipología propiamente fenicio-tartésica. Luego pasamos a La Cela, que es un poblado de urbanismo atípico u oriental para la zona, donde habría convivido una sociedad híbrida. Y en el mundo funerario podemos encontrar la necrópolis de Mastimusol, que es Cabo Maluket, como ya hemos comentado, y que considero palo ibérica. Luego veríamos la necrópolis de la Guyana, que es también conocida como Cambysh-Bysh, donde se muestra una diferenciación social entre los indígenas y aquellos que tenían materiales fenicios. Y la necrópolis de Vilanera, que sigue actualmente en excavación, que se encuentra a muy poca distancia de lo que es la ciudad agroecolatina de Ampurias, y también con una extensión de unos 6.000 metros cuadrados. Vemos tipología Cruz del Negro, vemos huevos de Avetrú, es decir, unas similitudes propiamente fenicia en todos estos lugares. ¿Qué es lo que hemos encontrado de esto en los museos? Hemos investigado el Museo Arqueológico de Cataluña en sus distintas edades, como es la de Barcelona, que dedica una sala al punto de la Mar Blava, Fenisis y Grex, ese puente de mar azul o mar mediterráneo, por donde los comerciantes fenicios llegaron a la península, y al cual los griegos se referían como los hombres de rojo, los hombres de la púrpura. En esta sala lo que podemos comprobar es tres vitrinas que acompañan de materiales de los yacimientos de Aldo Vesta, de San Jaume y de Vilanera, que es lo único que hemos encontrado en este museo, a pesar de todos los yacimientos que hemos visto. También destacaría que en la guía del museo encontramos esta imagen sobre una nave típica fenicia, pero nada más. Luego, en la sede de Girona, lo que encontramos es que las dos únicas piezas expuestas no están en la sala de colonizaciones, sino que se encuentran en la sala de la edad de los metales. Estamos hablando de una época ibérica. Entonces, lo que vemos es que hay una de la necrópolis de Arte de Anglés y otra de la Guyana, pero no están situadas en colonizaciones ni donde deberían. Sí que hemos podido comprobar que en la exposición que se ha realizado por el 135 aniversario de este museo, llamada el Temps de la Memoria, donde se ponen los materiales más representantes, esos tesoros del museo, lo que vemos es que los materiales fenicios se catalogan como colonizaciones y los propiamente griegos sí que están indicados como griegos, como si los griegos no hubieran sido también colonizadores. Luego, en el Museo Nacional de Arqueología de Tarragona no hemos podido visitarlo porque está en obras, en Lérida no hay absolutamente ningún material y lo que podemos ver de otros museos y recursos es que en el Museo de la Guyana hay piezas expuestas porque habilitaron una sala para la necrópolis de la Guyana y en la sede de Ampurias, del MAC de Ampurias, pues lo que vemos es que en la antigua exposición permanente había algunas piezas de bilanera y actualmente se encuentra también en la exposición temporal mientras que terminan la reforma de la exposición permanente a la cual pues estamos expectantes de ver cómo termina siendo. ¿Qué es lo que vemos siendo? Pues que por muchas excavaciones realizadas la difusión es muy escasa, ¿no? Es mínima, es algo muy sutil que tampoco está bien indicado. Hay evidentes diferencias entre la exposición de unos materiales y otros según la cultura donde ni siquiera en las exposiciones temporales los fenicios son reconocidos de manera oficial. Entonces, a pesar de la existencia de planes de desarrollo para la arqueología como el Plan Integral para la Arqueología de Cataluña del 2009 o Piacat, ¿no? donde encontramos la Ruta de los Íberos esa cultura fenicia no se evidencia por ninguna parte. Como conclusiones podemos decir que bueno, se ha centrado ese desarrollo arqueológico en otras culturas y que los fenicios siempre han estado recluidos a un puesto marginal. La investigación académica desde los años 70 pues han tenido unas políticas culturales donde se ha dado visibilidad al mundo griego colonial y al posterior íbero siendo un problema totalmente ligado al desarrollo de la disciplina arqueológica en Cataluña y que está basado en un discurso nacionalista y diferenciador del resto de la península. Es una difusión insuficiente que merma el conocimiento de los ciudadanos sobre su pasado y que repercute en el resto de la península y en las investigaciones que se llevan a cabo acompañando con esta revisión de los materiales en los museos pues se debía ver tanto las nuevas exposiciones que están realizándose como las que ya están en un discurso de difusión adaptado didácticamente a todos los públicos con recursos online todo lo que sea posible acercando ese pasado al presente ya que es momento de dejar atrás los prejuicios étnicos y la prevalencia de una cultura colonizadora frente a otras generando una nueva perspectiva identitaria del pueblo catalán con un pasado fenicio compartida con el resto de la península ibérica. Los fenicios llegaron a estos territorios y así lo ha confirmado la arqueología y es que el fenómeno fenicio hemos de entenderlo como un antes y un después para con las culturas indígenas peninsulares del momento donde la llegada de esta gente desde Oriente supuso un enriquecimiento cultural y económico que perduró en el tiempo. Muchas gracias por escucharme durante este ratito. Cualquier duda tenéis mis redes sociales y este trabajo que está disponible en el recurso en el depositorio de la Universidad de Sevilla. Os dejo la bibliografía. y la lista de las figuras que se han comentado. Muchas gracias y espero que disfrutéis del Congreso. comentado de la lista Gracias.